Expo Vino Expo Vino ayudó a pequeños bodegueros a difundir y promocionar sus productos. Con más de 30 stands de bodegas y grupos asociativos de vinos caseros y artesanales. Mira la nota. Esta es la primer Expo de pequeños bodegueros que estamos realizando en la provincia de Mendoza. Y la verdad que estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido. No solamente de las bodegas, de los productores, sino también del público mendocino. Que como ustedes verán se ha acercado en cantidad a poder disfrutar de esta maravillosa fiesta. Es muy importante esto para nosotros porque también es el cierre de un periodo de trabajo muy importante. Que se ha venido haciendo desde el programa. Y acá venimos a mostrar también, junto con las bodegas. Cuáles son sus productos y cuáles son las cosas que ellos elaboran día a día con sus manos. Le agregan valor. Y la verdad que es muy lindo. La verdad que la experiencia es muy gratificante. Esto implica también el cierre de todo el trabajo de un año. Y qué mejor, si bien hemos viajado muchos kilómetros con todo el grupo de bodegas y el programa y la gente del programa. Pero poder llevarle al público mendocino lo que hacemos y es de nuestro terruño. Eso es bastante gratificante para nosotros. Creemos que este año ha sido muy exitoso en cuanto a la promoción y difusión que hemos hecho en conjunto. Y de forma, bueno, asociativa. Así que muy contentos de estar acá. Formamos parte del grupo de pequeños bodegueros y estamos colaborando con este proyecto que está muy interesante. Nos ha dado muchas gratificaciones. Entonces, estamos cerrando el año con este evento muy bonito. Mucha gente, gente muy conocedora. Bueno, el público de Mendoza es muy abierto para estas cosas. Y la gente se ha enganchado y está probando los vinos que es lo que nos interesa. Creo que el grupo de pequeños bodegueros hace grandes vinos. A pesar del nombre de pequeños bodegueros, creo que hacen grandes vinos. Y esto se demuestra porque cada vez que vamos al interior del país con distintas herramientas de marketing, con distintas herramientas y objetivos de venta, logramos no solamente vender, sino que nos vuelvan a comprar. Cuando uno logra la segunda venta es porque realmente el negocio se transforma en sustentable. Y eso lo hemos logrado a través del programa. Gracias.